Eso es completamente imposible porque me estás describiendo a mi tía Elsie y ella falleció hace seis meses ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper pero súper pero súper bien El día de hoy les traigo un video súper cool como siempre Aunque a alguna suscriptora le incomode, le moleste o le quite el sueño que yo diga súper cool Lo siento hija pero voy a seguir diciéndolo Y es que como vieron en el título hoy tocan experiencias paranormales de mis suscriptores Y bueno mis amores ahora sin más nada que decirles vamos a comenzar con este aterrador video El día de hoy les voy a contar las experiencias paranormales que le han sucedido a una suscriptora durante toda su vida En el mensaje ella me coloca lo siguiente ¡Hola Tissi! Vengo a contarte tres historias que me han ocurrido a mí y a mi familia a lo largo de toda mi vida Tengo casi 20 años y desde que tengo memoria cuando algo va a pasar siento Tanto entes como brujería y accidentes Creo que con lo de entidades, brujería y accidentes quiso decir que cuando va a pasar algo Ella puede sentir entidades y predecir accidentes Lo de brujería si no entendí muy bien pero bueno vamos a ver qué tal La primera experiencia paranormal le sucedió a Diany cuando tenía apenas 10 años Resulta que en esa época su hermano mayor tenía la costumbre de invitar a sus amigos a su casa Pues para tomarse un traguito social, hablar y todo este shock Eso era algo que su hermano lo hacía una vez por semana Y en una de esas estaba su hermano con tres amigos en la casa Para que entiendan mucho mejor le voy a poner al hermano de esta chica, Juan Resulta que en un punto de la noche Juan y uno de sus amigos tomaron la decisión De ir a uno de estos lugares 24 horas para comprar hielo En total se quedaron dos de los amigos de Juan en el patio de la casa de Diany Ahorita les voy a enseñar un plano que me dibujó Diany para que entiendan mejor Pues la ubicación de los amigos en el patio de la casa de esta chica Uno de estos chicos estaba acostado boca abajo al lado de la piscina que se encontraba en ese patio El otro estaba sentado en una mesita que estaba al lado de una casita que estaba en este patio Este hombre estaba revisando su celular, viendo sus redes sociales o jugando algo Cuando de repente escuchó un ruido que venía de la puerta trasera de esta casita que tenía al lado De repente vio salir a una mujer de esta casita pero ella estaba como desubicada Él le dio las buenas noches pero ella siguió caminando agarrada de la pared Y esta mujer nunca le respondió Este chico se le quedó mirando a esta señora como en plan No entiendo Ella nunca le respondió las buenas noches Y siguió caminando como si tuviese mucha dificultad De hecho Diany me dice Que físicamente era como mayor Porque tenía el cabello blanco y rizado Lo más extraño de todo es que tenía una toalla que le tapaba de la cintura para abajo Minutos después llegó Juan con su amigo Depositaron los hielos en la nevera Y de repente se acercó el chico que estaba sentado en la mesa Y le dijo Oye Juan, vi a una señora que salió de no sé dónde No sé si del pasillo o de la casita La cuestión es que ella estaba caminando como con mucha dificultad Era muy delgada Tenía el cabello blanco y rizado Y no me respondió cuando le di las buenas noches Así que no entiendo qué está sucediendo En eso Juan mira a su amigo Se ríe y le dice Eso es completamente imposible Porque me estás describiendo a mi tía Elsie Y ella falleció hace seis meses Y sí, claramente era mi tía Porque ella siempre salía a caminar lentamente Agarrada de la pared Y con una toalla que se colocaba desde la cintura para abajo De hecho, ella falleció en esa casita Me imagino que estos chicos se quedaron tipo No puede ser Porque literalmente los espantaron La segunda experiencia paranormal Le ocurrió a Diany cuando tenía 15 años Y estaba en bachillerato Ella me cuenta que llegó de la escuela Se sentó en la mesa a revisar su celular tranquilamente Cuando de repente tocaron la puerta Ella salió a la puerta porque su mamá la mandó Y resulta que al abrir Vio que era un vendedor ambulante Me dice Diany que ella nunca ha sido grosera con estas personas Porque sabe perfectamente que están trabajando Así que ella simplemente se quedó allí parada Hasta que esta persona le terminó de explicar lo que estaba vendiendo La cuestión es que estaba vendiendo un masajeador para dolores musculares Diany le dijo que no estaba interesada Que no quería comprar eso Pero este hombre siguió insistiendo Diany pasó tanto rato con este chico Que su madre terminó saliendo para ver qué estaba sucediendo Y le dijo al vendedor que realmente no les interesaba Que no tenían mucho dinero Y que no querían comprar nada Este chico dejó de insistir Pero antes de irse Quiso preguntar por una mujer adulta Que él estaba buscando Vine hace como una semana o 15 días Y una señora de la tercera edad Me dijo que cuando trajera mis masajeadores Le trajera uno Porque lo necesitaba para el dolor de sus rodillas La madre de Diany se le quedó mirando a ella Con una cara de confusión y muy sorprendida Y este chico continuó diciendo lo siguiente Me dijo que preguntara por ella en cualquier casa Puesto que todo el mundo en la cuadra la conocía Me dijo que se llamaba Dianita Pero que yo preguntara por Doña Dianita La madre de Diany, toda confundida Le preguntó a este chico ¿Cómo era esa señora? Este chico le dijo que era una señora blanquita Ojos azules Y la madre de Diany Le dijo que no era por asustarlo Pero que esa era su madre Y que había fallecido hace casi un año El vendedor casi se va de nalgas Por el susto que tenía por haber visto a una persona fallecida A un fantasma De hecho Diany buscó una foto de su abuelita Con sus amigas Para enseñársela Y este chico reconoció a esta señora De hecho Diany me dice Que le compraron un masajeador Por el susto que le hicieron pasar Cabe acotar que Diany todavía conserva ese masajeador La tercera historia Y como me dice Diany Es la más palpable Que ella nos va a contar Y de hecho nos dejó otro plano Para que podamos entender mejor la historia Todo esto ocurrió hace algunos años Era la fiesta de aniversario de bodas De su tío En la casa había mucha gente Diany se encontraba en la cocina Con sus dos cuñadas Y su sobrino Que en ese entonces tenía un añito Estaban comiendo Hablando Pasándola bien Cuando de repente La puerta del patio se abre Y ven entrar A una niña con un vestido azul Esta pequeña sale corriendo Y luego se escucha Como la puerta de la casa Se cierra con dificultad Como si un niño La estuviese cerrando Ya que era una puerta muy grande Pasaron dos intentos Antes de que la puerta se cerrara Como que Esta pequeña estaba dándole a la puerta Pero antes de que se cerrara Le dio dos veces Rápidamente La cuñada de Diany Preguntó ¿Salió la niña? Esta se estaba refiriendo A su sobrina de cinco años Diany se levantó rápido Salió corriendo A ver si esta niña Pues había salido de la casa Pero no había absolutamente nadie Y ella me dice Que eso no le costó Ni cinco segundos Salió a la puerta Y no había nadie Fue a la cochera Y tampoco De hecho Salió hasta la acera Para ver Si ahí estaba su sobrina Y es que no había nadie Diany le dijo a su cuñada Que no había absolutamente nadie Ni en la puerta Ni en la cochera Ni en la acera Y esta chica le dijo Que probablemente Había entrado Esta niña Por la puerta del patio Que estaba abierta Entonces ahí fue Cuando Diany Decidió acercarse A donde estaban Sus sobrinas mayores Que tenían nueve y diez años Ella les preguntó Si la más pequeña Se había levantado Y había salido Pero Estas niñas Dijeron que no Que la pequeña Había estado Todo el tiempo Allí sentada En ese momento Fue cuando Diany Dijo No entiendo Y le preguntó nuevamente A su vecina Si sus hijos Habían salido Y esta le respondió Que sí Pero diez minutos antes Nadie supo Quién era Aquella niña pequeña Con un vestido azul Que había entrado Y salido de la casa De hecho Como me dice Diany Se convirtió En un chiste local Sobre el fantasma De la niña Con el vestido azul En aquella casa Puede ser Que el fantasma De esta pequeña Haya estado perdida Porque Si no volvió A aparecer En esa casa Sus intenciones No eran asustar Ni mucho menos Sino que no Encontraba su lugar Es bastante interesante E impresionante Que Diany Tenga El don O el poder De sentir entidades Cuando algo va a suceder Y de predecir Ciertos accidentes Con respecto A la tía De Diany Y de Juan Que se le apareció Al amigo de este chico Quiero comentarles Que las personas Fallecidas Suelen recorrer Los pasos Dados En vida Cuando fallecen Suelen pasar Por los lugares Que recorrieron En vida Cuando se les aparezcan Personas fallecidas Que están haciendo Cosas Que en vida Les gustaba hacer No quiere decir Que sea algo malo Porque Simplemente Están pasando A hacer ciertas cosas Que les gustaba hacer En vida Estando fallecidos De hecho Algo bastante curioso Es que Mi abuelita Escucha El chancleteo El zapateo El pasar de los pies En el piso Que rosa así Cuando un abuelito Pisa Que suena De mi bisabuelo O sea Mi abuelita Escucha Los pasos De su papá Ella Lógicamente No se asusta Porque simplemente Es mi abuelito Como visitando La casa Déjenme saber Allá abajito En los comentarios Que tal Les pareció Este video Si les gustó Cuéntenme Qué tal Les parecieron Estas experiencias De esta suscriptora Llamada Diany Y ya saben Que si me quieren contar Sus experiencias Paranormales Me las pueden Pues enviar A través del correo electrónico Que les voy a dejar Aquí en pantalla También se los voy a dejar Abajito En la cajita de información Y más adelante Aquí en pantalla también Y bueno mis amores Espero que les haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este video Ya saben Que todo esto Lo hago con muchísimo Amor y cariño Y de verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que me están dando Últimamente No olviden darle like A este video Suscribirse aquí abajo En el botón rojo Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique a ti Cuando yo suba Un nuevo video Y comentarme Cositas hermosas Como ustedes Siempre lo hacen Tampoco olviden Que les deje Mis redes sociales Durante Todo Este video Para que vayan Y me den amor Durante Toda 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 La semana También Les voy a dejar Aquí en pantalla El correo electrónico Al que me pueden escribir Y enviarme Sus experiencias Paranormales Y yo las estaré contando Los días lunes En la sección De experiencias Paranormales De mis suscriptores Y bueno mis amores Les mando Muchísimos besos Intergalácticos Y de caramelo Y ya saben Que Nos vemos En un próximo Video Bye 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 Chau Gracias.